El IDEAM declaró la alerta roja por los altos niveles del río Magdalena y sus afluentes. 4 metros con 50 centímetros era el nivel en la tarde de este lunes en Puerto Nare, donde ya se empieza a tener afectaciones en sectores como la pesca, el 13 de mayo y el matadero. Las familias ya han empezado a tomar medidas. Eso quiere decir que las personas deben estar atentas a los niveles del río y alzar las cositas, sacar los animalitos de las partes más bajas de nuestro municipio. Esta creciente se mantendrá hasta mañana, por allá por la mañana. Aguas abajo en Puerto Berrío ya se preparan para recibir esta creciente. Tenemos un nivel del río Magdalena para el día de hoy de 4.90, lo que nos indica es más alto de lo normal. Sabemos que a partir de los 5.10 metros del nivel del río Magdalena empezamos con la alerta amarilla. Los contrastes entre días soleados y de intensas lluvias generan intermitencias en los niveles del río Magdalena, por lo que los organismos de socorro invitan a la comunidad ribereña a estar muy alerta y tomar precauciones ante el aumento considerado.